O sea, o sea, o sea, vienes con una excusa tonta, ¿no? De la zapatilla solamente para obtener algo mío. Mamita, por favor, olvídate de mí, olvídame. Ya quédate, hija. Es insufrible, Joel. Y vamos a hablar de lo que está pasando en Al Fondo de Sitio, porque resulta que Macarena quiere comprar la zapatilla de Joel. ¿Por qué quiere comprar esa zapatilla? Nos preguntamos todos. Vamos a descubrirla en la siguiente nota. ¡Arti! Necesito la zapatilla de suñenta. ¿Qué? La zapatilla dentro de su burbuja de cristal. Sí, pero ya se la devolvió a su dueño. Ay, Maca, no, por Dios. Tienes que conseguirla. Se la mencioné un coleccionista de arte moderno y me ofreció una fortuna por ella. Tengo fotos. Podemos ofrecerla como un NFT. No, 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 darling. No me sirve. La necesitan físicamente. La pieza no vale nada sin ese dor tan repugnante, pero a la vez tan humano que la acompaña. Ok, ok. Voy a ver qué hago para conseguirla. Chao. ¡Eh, eh, eh! Atrás, atrás, atrás. He venido a hablar contigo, Joel. Atrás. ¿No le habías dicho al Félix que me vigilara? ¿Qué pasa? Ah, te ofendiste. Pensé que no querías nada con pitucas. ¡Ch! ¿Así es, Pe? Yo tampoco quiero nada contigo. He venido a hablar de negocios. Necesito tu zapatilla, Joel, la que dejaste en mi casa. Vamos atrás. ¿Mi zapatilla? ¿Y por qué, Pérez? ¿Qué importa? ¿Por qué solo véndemela? Mira, mamita, yo no voy a permitir que algo mío esté andando por ahí sin saber con qué fin, ove. ¿Ya? No seas ilusa. Joel, podemos ganar mucho dinero. ¿Podemos? ¿Sí? A ver, a ver si entiendo. O sea, o sea, o sea, vienes con una excusa tonta, ¿no? De la zapatilla solamente para obtener algo mío. Mamita, por favor, olvídate de mí. Olvídame. ¿Ya quédate, hija? Es insufrible, Joel. Aló, sí. ¿Cómo está, bichota? Ese es mi bichota. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Quieres matar la tusa? Allá, pí, ya, ya, tú sabes, ya. Sí, 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 sí. Pero, ¿qué dices? Allá, quieres lo tuyo. Ah, no hay problema, no hay problema, pero... Ah, estamos con la casa sola. Allá, bacana. Ah, ¿quieres ver el streaming? Ya, no hay problema. Ya, tú sabes, ya. Tú pones la olla y yo pongo la canchita. Ahí aumenta. Uy, no. Habla bien. ¿Qué? ¿Tu amiga también me quiere conocer? Uy, no, 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 no. Esas ya son medidas extremas, mamita, ¿ah? Sí, 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 sí. Claro, pero... Ya, no, 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 no hay problema. O sea, yo ahí me encargo. ¿Tú sabes que yo voy? Sí, sí, sí. ¿Y las poses de yoga? Uy, bueno, eso sí, sí, tengo que aprender. Pero no hay problema. Ahí voy, ¿ya? Tranquilo. ¿Por qué me sigues? Flaquita, un ratito. ¿Qué tienes, qué tienes, ah? ¿Qué te pasa? ¿Estoy hablando con alguien? No, me estás siguiendo fingiendo que estás hablando con alguien. Yo no te estoy fingiendo nada, oye. ¿Qué tienes? Ah, no te pongas celosa. ¿Qué pasa? Estoy hablando con una flaquita. Sí, sí, de hecho, te creo, de hecho. Ah, no me crees. Flaquita, un ratito ya, sino que acá hay una loquita que siempre me está persiguiendo. ¿Ya? Dame un ratito. Idiotas, te ver. Me desea. Ay, cómo lo detesto. Pero bueno, tiene la zapatilla que necesito. No, 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 no.